Los 13 mejores sitios para comer en Roma Ir a conocer Roma no es lo único en lo que debes pensar al momento de viajar También es importante saber dónde comer rico y tomar un buen vino Así que, ¿te gustaría conocer los sitios para comer en Roma más recomendados? Si es así, déjate impresionar por este interesante video En donde te contamos más sobre esos lugares en Roma en los que puedes comer y alegrar tu paladar Número 1, Trecca Cocina di Mercato El primer restaurante que definitivamente deberías visitar estando en Roma es Trecca ¿Qué te ofrece este encantador local? Dependiendo de la temporada, el menú puede variar para satisfacer distintas necesidades Lo que lo hace mucho más atractivo El ambiente es muy sencillo, pues busca satisfacer la necesidad del comensal Son los ingredientes y los sabores lo que se llevan todo el crédito Así puedes visitar Trecca es muy oportuno dado que se encuentra la comida típica romana Así como otros platillos combinados y menos conocidos por los turistas Tienes muchas opciones para sentirte satisfecho Número 2, Trattoria da Fortunata Si te gusta la gastronomía local no podrás resistirte a este restaurante de comida italiana En Trattoria da Fortunata degustar todo tipo de pastas al mejor sabor italiano Se encuentra cerca de la Plaza Nabona y es el lugar ideal para comer luego de un día movido por el centro de la ciudad Algunas de las especialidades de este restaurante son el Fettuccini, la pasta grecia Que tienen precios muy accesibles Además disfrutarás de un buen ambiente para disfrutar de la comida del mejor sabor italiano Si buscas un lugar para comer pasta italiana esta es la opción ideal según tus gustos, necesidades y bolsillo Número 3, Tabucatino En tercer lugar tenemos a Tabucatino Un restaurante cuya comida tradicional te encantará y al que no podrás resistirte Por ejemplo la pasta y la sopa son dos platos muy comunes en este restaurante Aunque también se sirve una exquisita variedad de risotto con crema de garbanzos Que te dejará el paladar muy satisfecho También son el cerdo y los distintos tipos de carnes que seguramente podrás escoger al llegar a este sitio de Roma Las opciones sobran y es probable que el ambiente tan familiar y de antaño de este local termine cautivándote En conclusión Comer en Roma en alguno de estos espectaculares sitios seguramente te dará una muy buena impresión Incluso si deseas volver a Roma en cualquier época del año ya sabrás a donde llegar para degustar comida típica italiana Y hasta aquí hemos llegado al final del video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!